bienvenidos una vez más a la hora virtual uni innova hoy día vamos a resolver unos cuantos problemas de curso de álgebra grado tercero de secundaria tema factorización empezamos con el problema número 1 que dice lo siguiente te dice indique un factor primo de este expresión yo que voy a hacer pues según la teoría de factorización tengo que localizar el término común y si nos por lo tanto el a por b va a ser el factor común abro paréntesis a por b por m más a por b por n más a por b por p a mí me piden indicar un factor primo entonces en las claves vemos la respuesta que es a por b aquí está problema número 2 me dicen factorizar la expresión e indicar un factor primero entonces yo voy a hacer lo siguiente aquí hay un término común que es la letra a cierto acá hay un a y acá hay un a entonces yo voy a separar el a como factor común si yo separa el a que me va a quedar acá a por a me da a cuadrado y menos b porque a por b nos da esta expresión de acá entonces que me queda que toda esta expresión de acá era a por a menos b sumamos a menos b por c cierto cuál es el factor común acá a menos b que me queda entonces a menos b por a más a menos b por c entonces aquí tendríamos dos factores primos cierto y me piden indique un factor entonces el factor sería a más c c problema número 5 me dice obtengo un factor primo de x cubo menos 64 a ver para saber esto nosotros tenemos que decir que x cubo que es 64 en realidad es un 4 al cubo cierto entonces yo que aquí que tengo tengo una diferencia de cubos y cómo se debe hacer una diferencia de cubos pues se dice no es el primer término menos el segundo término por el primer término al cuadrado más la multiplicación del primero con el segundo más el último al cuadrado entonces aquí tendríamos los dos factores cierto aquí tendríamos los dos factores primos y me piden obtengo un factor primo entonces la clave sería x menos 4 problema número 8 último problema que me preguntan me dicen indique uno de los factores primos de este esta expresión yo primero primero voy a decir no voy a decir a ver yo podría decir que el primero el factor común de estos dos sería a la cuarta y también podría decir que el factor común de esto de acá como está acá es m entonces yo voy a decidir usar el m como factor y digo entonces m por a la cuarta cierto m por a la cuarta menos b a la cuarta cierto y de ahí otra vez más n cierto n es el factor común por a la cuarta menos b a la cuarta cierto aquí el factor común es a la cuarta menos b a la cuarta cierto todo por m más n cierto ahora a la cuarta menos b a la cuarta la cuarta es una diferencia de cuadrados como se resuelve esto como a al cuadrado más b al cuadrado por a al cuadrado menos b al cuadrado por m más n cierto entonces dígame el a cuadrado más b cuadrado se puede seguir factorizando ya no pero esta expresión sí que es a cuadrado menos b cuadrado esta expresión es una diferencia de cuadrados y por lo tanto su solución sería a menos b por a más b por lo que quedó acá que es a cuadrado más b cuadrado por m más n cierto y me piden indicar un factor primo entonces yo me fijo en las claves y en las claves aparece el a menos b por lo tanto tu respuesta sería a menos b y con esto habríamos terminado los problemas de este tema y y